¡Aplausos! 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 Pero qué diferente sería mirarla y no asustarse, ¿no? Ella te mira, mírala, sonríele. Claro que hay chicas que a veces, porque uno es feo, a veces lo ignoran, ¿no? Tú no le has hecho nada y por gusto te mira ahí, ¿no? Muchachos que la miran mal. ¡Aplausos! Claro que hay hombres que no se chupan, eso es cuando uno se da valor, ¿no? Si la chica te mira ahí, date valor. Esa hembra tiene que ser mía, mía, mía. Tuya también. ¡Acércate! Pero por lo general, pero por lo general mayormente, hoy en día hay tipos que son, no sé, tímidos para lanzar un piropo. Pero hay hombres que lo hacen, que se arrodillen los reyes de la tierra, que va a pasar su majestad a la reina de los cielos. Esa mujer que va a decir, ¡ay! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo voy a pasar de nuevo! ¡Voy a pasar de nuevo! Pasa otra chica, si la belleza fuera un pecado, usted no alcanzaría el perdón de Dios. Esa chica, ¡ay, no! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, no lo puedo creer de nuevo! ¡Voy a pasar de nuevo! ¡Otro piropo! Usted con su belleza ocupa toda la vereda. Eso sí, dile a una flaca. No le vayas a decir a una gorda, su belleza ocupa toda la vereda. La estaría sorprendiendo, ¿no? Pero aunque hoy en día hay parejas que no duran mucho. ¿Y saben por qué? Porque hay hombres que a veces son cochinos. No la respetan, la tratan mal, no se vayan. Delante de su chica se tiran pedos, jodan así. Y todavía es cachaciento justo que se le va a salir el pedo, a su germa le dice, ¡Jálame el dedo! ¡Sí! ¿No qué? ¡Sí! ¡De verdad! Ella jala inocente, ¡clasos! ¡Pobre chica! ¡Ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni-ni. ¿Por qué? Porque se la llevan a un parque oscuro para dar rienda suelta a sus bajos instintos. ¿No se han dado cuenta? Es que a veces la mujer tiene la culpa, ¿por qué? Porque el hombre se la lleva y ya conoce la debilidad de la mujer. No digo que todas, ¿no? Pero hay una gran mayoría. Basta que le digan, ¿quieres comer pollo? De chica, ¡pollo! Año, 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 año. ¿A dónde se la llevan? A un parque oscuro. ¿Todos ya han visto que en la oscuridad venda pollo? Los dos solos comienza primeramente el beso en... Y el amanazo del hombre comienza a deslizarse. El hombre es astuto en estas cosas, ¿no? Amor, tío, acá. Pero ya se hace inocente y la chica no aguanta. Ay, 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 ay. Hay mujeres que no aguantan. Y hay mujeres que son escandalosas. Hay mujeres que no soportan eso. Y no solamente se ve acá, hasta en la sierra. La vez pasada estuve en Huancayo, no me creerán. A la hora que me dirigí al hotel a descansar, paso por el mercado y veo como un paisanito la tenía su paisana rinconada. La cholita no se dejaba, pero el choloté... ¡Mamá, se está linda! ¡Mamá! ¡Mamá, linda! La cholita no, sí, no. La comenzó a paletear, a besar. ¡Pobre cholita, sexita! ¡No! ¿Y saben cuál es el problema? Es que hay chicas que no se hacen respetar. Por supuesto que cuando uno es enamorado, trata de quedar bien con ellas. Al principio todo es bonito. ¡Mi amor! Hasta cuando salen a pasear, te amo. Hasta para cruzar la puta momento, va a pasar mi hembra. Pasa, mi amor. ¡Sanó al principio! Pasan 20 años, ya no es igual. El hombre va delante y la mujer va atrás con todo el batallón de chibolos. El hombre asado a pura bruja de miércoles. La mujer rucha el carro, maten esa... ¡Ah, no! Hay hombres que son así. Y la mujer también, al principio, cuando... No es necesario que se casen cuando recién se juntan. ¿Has visto? Como le espera al marido, ansiosa. Llega del trabajo. Papi, 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 te dice al principio. Papi, ¿por qué te has demorado tanto? ¿Sabes que no puedo vivir sin ti? Pasa, mi amor, no me preocupo, ya. Tú vas a sacar tus zapatos, ya. Tus medias. Pantalón. Calzoncillo. Camisa, échate, te voy a hacer masajes. Pobrecito, mi amor. Ya, mi amor, ya tranquilo. No, mi amor, ya, ya. No, al principio. Te da todo lo que tú quieres. Papi, te he preparado lo que a ti te gusta. Arroz con pollo. Mi amor, hay ceviche. ¿Tengo cerveza helada o quieres gaseosa? Así es al principio. Gracias, mi amor. Papi, ¿te lavo tu ropa? Bueno, estás lavando la ropa. Y de repente se encuentra con el calzoncillo. Cómo lo mira y cómo lo besa, ¿no? Acá ponés su potito, mi amor. Acá ponés su otro potito. Acá ponés su marito. Pasan diez años, el marido estuvo gordo, la mujer aburrida en la casa haciendo las cosas. Llega el marido. Buenas tardes, mi amor. ¡Sáquete de ahí! ¡Todo la mañana saliendo acá para que te diga su cuerda! Pero tengo que estar por el techo. ¡Voy por el techo! ¡Siéntate bonito! ¡Muy bien, está silla! Todo panzón. ¿Cómo está? Hasta a Barry se le salen a las sillas. Vete al calzoncillo. ¡Otra vez te cagaste! ¡Se lo tira en la casa! Es diferente. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.